Quiero invitarlos muy cordialmente a que disfruten del fútbol femenino todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana. Vengan, compartan con nosotros, disfruten, aprendamos un poco del fútbol femenino de Costa Rica. Y quiero que se mantengan en contacto, estén en contacto con nosotros a través de nuestro correo sinart.go.cr, búsquenos en Facebook, hagan sus comentarios, compartan con nosotros. Los esperamos el domingo a las 10 y 30 de la mañana, fútbol femenino acá en Canal 13. ¡Gracias!